¡Sorog! ¡Sorog! ¡Emus Eide! ¡Sorog! 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 ¡Viva Ambrok! ¡Me … ! ¡ible saludo! ¡Sorog! ¿Estás ahorita? Marcelo Puntú para esto Cotillo Cotillo impreg我想ar tu lidas pues bien, ya me gustaría hacer el pan ¿Papá? 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 ¿Fu wymusión, ¿teきたá? ¿cha? ¿T nós? ¿T sea, baba? verkámos ¡Sos! ¿A verán eso? ¿Lo equivocan? ¿Se puede perderse? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Váramo, váramo. Váramo, váš perás, váš perás. No, no. bajum. A, quatres enredes, besen. ¿Qué es eso? Si te hagas la voz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sen de bajar! ¡Bajar! ¡Sağ! ¡Ah! ¡Las de amor! gracias bien bien ya 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 . ¡Gracias por ver el video! ¡Trasadí! ¡Soy, ¡hasta ver! ¡Soy, ¡soy, ¡hasta ver! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.